Bienvenidos al oráculo rosa diamantina, soy Rosa Moyano, terapeuta holística, canalizadora, guía de meditaciones, sanadora y hoy os traigo el maravilloso vídeo para mi querido Capricornio. Bueno, vamos a ver Capricornio para este mes de enero, qué te traen las cartas, cuáles son las energías para ti. Vamos a empezar con el tarot de la musa, luego miraremos cuál es tu espíritu de poder, qué animal de poder llevas contigo para este mes y qué mensajito tiene para ti. Y después continuaremos con el oráculo de la sabiduría, luego con el oráculo de las siete energías, después vamos a trabajar también con el oráculo, el tarot de la luna. Y para acabar os miraré unas preguntas de tiempo y relacionados con el ámbito laboral, aunque también podéis preguntar en relación al amor y os daré tres opciones para elegir. Así que vamos a comenzar con el oráculo de la musa. ¿Qué nos quieren decir para mi querido Capricornio? Darme tres cartitas para Capricornio, ángeles, guías, seres de luz que estáis conmigo. ¿Qué tiene que saber Capricornio en el amor, en el trabajo? Y generar en su vida un mensaje que tenéis para Capricornio. Capricornio, el carro, el siete de emociones, que es el siete de copas, y la reina de espadas, reina de voces, para finalizar. Bueno, Capricornio, estás en este momento de tu vida, con el carro te está diciendo que estás superando una serie de obstáculos, tienes que poner en práctica tu fuerza de voluntad Capricornio, no rendirte, y trabajar duro y tener sobre todo autodisciplina. Concentrarte en tus objetivos y en eso que tanto deseas conseguir. Puede que tengas muchas opciones, ya sea a nivel laboral, que tengas para elegir, o en el ámbito amoroso puede ser también que tengas diferentes personas con las que no sepas cuál elegir, estés en duda, pero tienes que tomar ya decisiones. Y esas decisiones las tienes que tomar con el pensamiento, no solo con el corazón. Puede ser una persona que te guste mucho, pero analiza bien, Capricornio, esa persona como es para tomar la decisión correcta. Analiza y elige a la persona desde la inteligencia. Mira bien cómo es, si es compatible contigo, cómo se comporta. Analiza mucho el comportamiento, la forma de ser, porque eso va a ser luego a largo plazo. No solo hay que fijarse en el físico o en la atracción sexual o en el cariño que tengas por esa persona, sino piensa con la cabeza, Capricornio, que el pensamiento domine al sentimiento. Y si es en el terreno laboral, pues estas cartas te están diciendo que ningún obstáculo te va a detener, que tienes que seguir trabajando, como he dicho antes, tener disciplina, concentrarte en lo que realmente deseas para conseguir tus sueños. Puede ser que tengas muchas opciones o quieras dejar el trabajo en el que estás, dedicarte a algo más autodidacta, más autónomo, o cambiar a un trabajo en el que siempre te ha gustado estar, ya sea que te lo de una empresa o lo crees por ti mismo, pero medita bien ese trabajo, esa idea, ese sueño que tengas, siempre con la razón. No te dejes llevar por los impulsos. No te dejes llevar tampoco por las sensaciones. Aquí en este caso te está diciendo la reina de espadas que actúes en la astucia, Capricornio. Tú eres muy inteligente, Capricornio, y vas a tener que tomar la decisión correcta. Pero también te puedo advertir la carta esta del 7 de copas, de que solo sean sueños e ilusiones. Que estés deseando, imaginando a una persona de una forma, o que estés ilusionándote con un plan de futuro, unos sueños que tengas en el terreno laboral, y que se quede solo en ilusiones, si no lo llevas a la práctica. Si no pones de tu parte, ni trabajas en conseguirlo, ni en ello, puede ser que se quede solo en eso, en ilusiones, imaginaciones tuyas, deseos, pero no se lleguen a pragmatizar. Así que con la carta del carro te augura que sí, que si realmente te esfuerzas, Capricornio, y trabajas por ello, para conseguirlo, vas a tener éxito. Da igual los obstáculos que vengan, porque tú lo vas a conseguir. Vale, cariño, Capricornio. Vamos ahora a pasar a mirar qué animal de poder, el tótem que tienes para este mes, de enero, que es lo que tienes que saber en estos momentos. Mira, ángeles, arcángeles, un mensajito para Capricornio. ¿Cuál es el ángel, perdón, cuál es el tótem, el animal de poder, con el que tiene que trabajar este mes, y que acompaña? Mira, pues te ha salido el oso. Bueno, Capricornio, el oso, te trae estos valores, la sanación, la previsión, y la autonomía. Te dice que ya estás listo para lo siguiente, para lo que viene. Has aprendido, has descansado suficiente, has aprendido lo que necesitabas, o has reunido aquello que te hacía falta, a fin de reanudar algo que dejaste a medias, Capricornio, o para embarcarte en una nueva aventura. Lo que hablábamos antes, igual deseas emprender algo nuevo, así que el oso, el animal de poder oso, te dice que ya estás listo. También te dice que necesitas un rato de tranquilidad para estar sin hacer nada, rascándote la panza, como hacen los osos, sin pensar en ninguna cosa. Tómate la tarde libre, o unas vacaciones largas, según el estrés, y el cansancio, y el agotamiento que tengas. Porque necesitamos muchas veces eso, parar para recargarnos de energía, de fuerzas, de vitalidad, de ánimo, y te están recomendando también que busques la ayuda de un sanador para evitar que llegues a enfermarte, para solucionar las cosas, en caso de que ya estés experimentando algún dolor físico, alguna enfermedad, o para ayudarte a resolver algún problema que tengas, si no has podido resolverlo por ti mismo. Según tus necesidades, pues un sanador, puede ser un terapeuta holístico, un especialista sanitario, un psicólogo, un grupo de apoyo también, un guía espiritual, algún amigo, un familiar que te pueda guiar para que recuperes tu salud, tu armonía, te pueda escuchar, darte algún consejo. Pero ya sabes, Capricornio, que el mayor sanador eres tú mismo, es tu propio espíritu, que tienes que entrar en contacto con él. Así, de esta forma, vas a sanar. Si meditas o haces alguna técnica de relajación, de sanación, puedes entrar tú mismo en contacto con tu espíritu y eso te va a ayudar mucho en estos momentos, Capricornio. Aquí te habla también de la autonomía, Capricornio. Es como hacer el oso. que el oso te enseña que la autonomía, la independencia tuya y la búsqueda de momentos de soledad para ti mismo no tiene por qué estar reñido con la vida social o familiar. Debes de tener tiempo para estar con la familia, para estar con los amigos, salir, pero también te están requiriendo, te está pidiendo aquí el oso, el espíritu del oso, que tengas tiempo para ti mismo. Tienes que crear esos pequeños espacios de libertad para pasar tiempo contigo mismo, Capricornio. Ya no hace falta que vayas a viajar si no tienes mucho dinero o vayas a un spa o un masaje, sino pequeños momentos de silencio para que te recuperes. de silencio, de tomarte un café solo, sin hijos, sin amigos, sin familiares. El espíritu del oso también, Capricornio, es un especialista en los temas de cambio, muerte, resurrección. Así que, esto te está indicando que estás pasando ahora Capricornio por un proceso de transformación, de adaptación. Algo tiene que morir en ti, algo debe de cambiar en ti, en tu vida para poder pasar al siguiente nivel. Ya que el oso también trabaja con, colabora con, enseñándote lecciones de sanación física y sobre todo de desapego. Igual te tienes que desapegar ya de esa relación o de esa, de ese trabajo en el que estás que no te hace nada bien, Capricornio. Y el espíritu del oso te está ayudando, pídele a él para que te guíe y te apoye a hacer ese cambio. Igual ahora tienes miedo, tienes que trabajar mucho con el desapego. Yo te recomiendo mi terapia rosa diamantina que trabajamos mucho con los apegos emocionales, todo lo que tenga que ver con el, con el chakra del corazón, la dependencia, los apegos. Y lo que hemos dicho antes, este doten te va a ayudar, ayuda a las almas de las personas que necesitan desarrollar su autonomía y aprender a vivir a gusto en soledad. Pues eso, te está diciendo que debes de aprender a ser más independiente, a pasar tiempo contigo mismo, a pasar tiempo solo, que eso no es nada malo, Capricornio. Muy bien, vamos a pasar ahora, antes de que se me acabe la voz, a trabajar con el oráculo de la sabiduría, es tan hermoso. Les voy a pedir a mis guías que me den tres cartas, darme tres cartitas para Capricornio, que tiene que saber en este momento, en enero, que mensajes tiene que saber Capricornio, ángeles, arcángeles, maestros guías que están conmigo, ¿qué tiene que saber Capricornio? A ver, uno, dos, y tres, se han ido juntas, esta. Vamos a ver, hacia el mar, arriesgate, mira, te están diciendo que te arriesgues Capricornio, y el yin, la energía femenina, bueno, hacia el mar, te dicen que fluyas con la corriente, que aprendas a encajar las piezas, y el patrón natural de los acontecimientos. Existen momentos en una relación, si es relacionado con el tema del amor, Capricornio, en los que debes dejarte llevar por la corriente, más que dirigir el rumbo que compartes con la otra persona, igual te has vuelto sin darte cuenta Capricornio, más controlador, te gusta dominar el tema de la pareja, y aquí te sale la carta allí, que es la energía femenina, la energía femenina es recibir, ser más fluido, lo que estamos diciendo con hacia el mar, no dar tanto, no controlar el dominar tanto, sino dejar de más llevar, y aprender a recibir, no ser tú siempre el que haga, el que dé, el que tope acción, sino abrirte a recibir, y dejar que esa energía femenina, esté en ti, esté más presente en ti, serías capaz Capricornio, de ignorar la necesidad, de que las cosas se hagan a tu manera, para que sea la propia relación, la que dirija el barco, es decir, que debes combinar, si estás en pareja, tus metas y tus deseos, con los de tu pareja, no puedes estar siempre imponiendo, y querer hacer, lo que tú siempre quieras, esto tiene que ser, un 50-50, hacer unas veces lo que tú quieras, y otras veces lo que ella o él quiera, así que te dice eso Capricornio, que te relajes, y que veas a dónde, te lleva, este trayecto compartido, y en el terreno, de la prosperidad, de la laboral, te dice que, que si cesas de remover las cosas, y permites que el mar, de las oportunidades, te bañe, y te eleve hasta su potencial más próspero, todo te va a salir bien, para subirte a esa ola Capricornio, necesitas plantearte tus creencias, sobre la abundancia, y sobre el dinero, tu verdadero valor, está en tus habilidades, en tus talentos, y en tus aptitudes, y lo más importante Capricornio, en tus creencias fundamentales, todo esto fluye, desde tu mundo interior, y se refleja en el exterior, sea agradecido por ser, por servir, perdón, sintonizas tu conciencia, de la prosperidad, con una conciencia superior, y así se van a obrar milagros, vas a obtener Capricornio, todo lo que necesitas, con facilidad, pero para ello, te están diciendo, acuérdate que te tienes que arriesgar, no puedes seguir haciendo, lo mismo que has estado haciendo, hasta ahora, tiene que haber cambios, como hemos visto antes, cambio, muerte, y transformación, igual estás asustado, tienes miedo de hacer ese cambio, no pasa nada, todos tenemos miedos, cuando tenemos que realizar un cambio, cuando se presentan retos, o situaciones que nunca, nos han pasado, a veces te bloqueas, y no sabes cómo reaccionar, cómo seguir adelante, pero las cartas te dicen, que te va a ir todo bien, tienes que confiar, el miedo te atenaza, y te lleva a lugares, que no necesitas visitar, la mayoría de las cosas, que temes, en este momento, son una ilusión tuya, Capricornio, creado, a partir de tus, viejas creencias, y ahora te dice, que es hora de que seas valiente, y que te arriesgues, no te vas a perder, no te pierdas en el mar, también puede estar refiriéndose, a que si tienes una relación de pareja, que te dé miedo, igual estás comenzando ahora, o si estás ya en esa relación, igual, te dé miedo hacer un cambio, de pareja, dejar a esa persona, darse un tiempo, o no permites que la otra persona, vea como tú eres, no te muestras como eres, o no le dejas a él o a ella, ser como realmente es, lo que hablamos antes, que actúas más, que escuchas, no dejas a la otra persona, ser como es, y bueno, pues lo que decíamos antes, que es el momento de que te arriesgues, no lo pienses más, tienes que ser receptivo, Capricornio, con la energía yin, dice que seas receptivo, receptiva, y aguardes lo que te está esperando, el destino, y prepárate para acogerlo, para recibir, la energía yin es de recibir, deja que los demás lleven la iniciativa, si tienes pareja, deja que él o ella, te tome la iniciativa, de vez en cuando, y si es en el terreno laboral, pues lo mismo, tu poder reside en esos pequeños gestos, en el conocimiento compasivo, y en la rendición consciente, si cedes las riendas, vas a ver como te acercas sin esfuerzo, a lo que de verdad anhelas, deja que sean los actos de los demás, los que revelen como es cada persona, y quien pueda, y quien puede llegar a ser para ti, así vas a quedar agradablemente sorprendido, y luego también te dice Capricornio, que la energía yin, no tienes por qué dejar tus sueños de lado, o echarte a descansar, sino que es permitir, conscientemente, que las cosas fluyan hacia ti, y estar dispuesto a recibir, esa recompensa, igual eres mucho de edad, de actuar, con la energía masculina yang, y te están pidiendo, por favor, que recibas, que te abras a recibir, que estés receptivo, y que dejes todo fluir, no intentes controlar las cosas, que salgan y sean como tú quieres, cede espacio, para que se obren estos milagros, muy bien, vamos ahora con el oráculo, de las siete energías Capricornio, ángeles, arcángeles, maestros que estáis conmigo, que tenéis para Capricornio, para este mes de, de enero, también, tres cartitas, que tiene que saber Capricornio, vamos a ver, raíces de abundancia, que bonito Capricornio, pierna caricia, y tu yo soberano, muy bien, pues te están diciendo, aquí con las raíces Capricornio, lo primero y principal, que te tienes que sentir seguro, seguro en la vida, te tienes que anclar a tierra, es muy importante anclarnos, porque a veces, tenemos muchas ideas, estamos muy en la mente, y nos cuesta manifestar, porque no estamos anclados a tierra, no estamos anclados a la realidad, y debes que confiar, y creer en la abundancia, te recomiendo que trabajes con el chakra uno, te anclas a tierra, andes descalzo por el césped, si no puedes ir a una zona de césped, de naturaleza, en casa mismo puedes andar al descanso, o bailar, como hacían los africanos, con los pies, eso ayuda mucho a anclarte a tierra, trabajar con el chakra uno, presta atención Capricornio, a cómo estás anclado, en la historia de tu vida, confía en que vas a estar protegido, y también te dice, que el mundo tiene un potencial sin límites, te va a nutrir, dependiendo de cuáles sean tus creencias, sin tener en cuenta, las condiciones externas temporales, no seas víctima de nada Capricornio, no seas víctima de la vida, la vida va a suceder para ti, no a ti, incluso si en algunas ocasiones, piensas lo contrario, va a suceder, cuando te encuentras enraizado, y te mantienes firme internamente, nada puede sacudirte, y tienes la habilidad Capricornio, de manifestar tus intenciones con facilidad, pues ya sabes Capricornio, la carta de tierna caricia, nos dice que te trates bien, con amor, que seas compasivo contigo mismo, pero también con los demás, que te des ese tiempo, como hablábamos antes, ese tiempo de soledad, de cuidarte, de mimarte, de relajarte, es muy importante, para recargarte de energía, y quitarte esos miedos, de los que hablábamos antes, esos bloqueos, esas ideas, de que no lo voy a poder conseguir, pues si te hablas con amor, tu diálogo interno, si meditas, te relajas, vas a un spa, vas a dar un paseo por la playa, por la naturaleza, incluso vas a tomarte un café en soledad, eso te va a ayudar bastante, a conseguir tus metas y tus propósitos, pero sobre todo, a vaciar tu mente de negatividad, y tus miedos, porque los miedos son del ego, son ideas que se nos meten, que no son reales, muy bien, y con la carta de tuyo soberano, te está diciendo Capricornio, que debes expresar soberanía personal, en la vida, mantenerte, mantener ese sentimiento interno, de merecimiento, de que tú te mereces, todo lo mejor, todo lo que deseas, y ser íntegro, y estar seguro, de que tienes tu propósito, un propósito único, es lo que hablábamos, con la carta, esta de las raíces, cuando estás enraizado a tierra, te sientes seguro, te sientes firme, te sientes con los pies en la tierra, y entonces, vas viendo que sí, con esa confianza en ti mismo, y esa soberanía, vas viendo que tú tienes el poder, la seguridad, de materializar, y conseguir todo lo que pretendes, que eres soberano, y merecedor, de todo lo que te propongas, no permitas Capricornio, que influencias de afuera, de tu familia, tus amistades, tu entorno en lo laboral, te influyan negativamente, porque igual pueden tener una opinión, diferente a tu verdad, puede ser que eso también te esté, afectando, a la hora de conseguir tus metas, tienes que tener, con tu yo soberano, una sensación de empoderamiento, trabaja Capricornio, por favor, con el chakra 3, para empoderarte, afirmaciones para empoderarte, y así podrás enfrentarte, a todos los retos, utilizando tu fuerza de voluntad, y tu poder interior, muy bien Capricornio, vamos a ver que te ha salido, ahora con la carta de la luna, que mensajito, y consejo tiene, step out of your comfort zone, pues lo mismo que nos han dicho, en las cartas, se confirma todo, que salgas por favor, de tu zona de confort Capricornio, la carta del nodo norte, te dice, que estoy direccionado, en la dirección correcta, estás en el camino correcto, algo como, como, que se siente, que es el destino, por destino, tienes que enfrentar tus miedos, lo mismo que estábamos viendo antes, y superarlos, es un tiempo de parar la obsesión, sobre algo o alguien, lo que estamos hablando antes, igual estás dándole demasiada importancia, a lo que te dicen los demás, y obsesionándote, obsesionándote, es cuando tienes un pensamiento, muy repetitivo, muy obsesivo, y eso te hace entrar en bucle, y te carga, de energía mental negativa, que eso también te afecta, a nivel físico, no solo emocional o mental, sino que ya llega a cargarte, la enfermedad se puede manifestar, a nivel físico, capricornio, así que ya sabes, empodérate, deja de escuchar a las personas negativas, o tóxicas que están a tu alrededor, o que te quitan la idea, de lo que es tu sueño, y tu propósito, porque esta carta te dice, que sí, que tienes que salir de tu zona de confort, para poder conseguir eso, eso que tanto anhelas, ese sueño, ese trabajo, esa pareja, igual está en la distancia de la pareja, o tienes unas condiciones difíciles, para estar juntos, para veros, así que esta carta te dice, que ya es tiempo, ya es hora, de dejar el pasado atrás, porque estás direccionándote, dirigiéndote, en la dirección correcta, y si quieres, estar lleno, completo, feliz, necesitas, seguir, haciendo esas cosas, que tanto miedo te dan, porque tienes por dentro, esa seguridad, esa razón, de que lo vas a conseguir, esta carta, habla también, de tu propósito de vida, que es posiblemente, por lo que estabas preguntándote, o lo que estabas, preocupándote, este último tiempo, diciembre y enero, así que con urgencia, te estás recomendando la carta, Capricornio, que te atrevas ya, atrévete a hacer, todo lo que soñabas, y, algo diferente, tienes que hacer algo diferente, cambiar, para que las cosas te vayan bien, y para conseguir eso, que tanto anhelas, ya sea en el trabajo, en el amor, o en lo que estés pensando, para cambiar tu vida, tienes que tomar acción, y hacer ese cambio, Capricornio, bueno, ánimo Capricornio, la vida es cuestión, es todo de cambios, son cambios, sobre todo ahora, que estamos cambiando, en la era de acuario, estamos cambiando, haciendo muchos cambios, en general, todas las personas, en estos últimos años, hasta el 2025, se nos van a dar muchos cambios, cambios de pareja, de laboral, de país, mudanzas, cambios de nuestra forma de ser, vamos despertando la conciencia, viendo las cosas de otra forma, y entonces, no encontramos sentido, a lo que estábamos haciendo, hasta ahora, con la persona, con la que estábamos, el trabajo, con lo que estábamos, los amigos, con los que nos relacionábamos, y poco a poco, tenemos todos, que ir haciendo cambios, vamos ahora, a mirar de Capricornio, en relación, a lo que estábamos hablando, antes del trabajo, con el oráculo, este de la misión de vida, vamos a sacar, tres opciones, tres cartitas, y ahora vamos a ver, más específico, si tienes alguna pregunta, específica, pues puedes, hacerla aquí al tarot, darme tres cartitas, ángeles, ángeles, para Capricornio, en relación, a su misión de vida, que tienes que saber, estas cartas, te van a contestar, en relación al tiempo, puedes preguntar, en relación al tiempo, te dirán, el tiempo que falta, para conseguir, lo que tanto, lo que tanto sueñas, y deseas, uno, dos, y tres, la opción uno, la opción dos, cuarto rosa, la opción tres, aquí está, vale, Capricornio, te dejo unos segundos, para que, elijas la opción, que desees, puedes preguntar, por el trabajo, que trabajo, es el que, deberías realizar, o, en cuanto tiempo, lo vas a conseguir, si quieres también, preguntar por el amor, te saldrá, la respuesta concreta, de la fecha, en la que va a venir, esa nueva pareja, así que, te dejo unos segundos, para que elijas, muy bien, vamos a comenzar, opción uno, independencia organizativa, te dice que en cinco meses, si estás preguntando, por un trabajo, cuando te va a salir, el trabajo, en cinco meses, si estás preguntando, por, ese proyecto, o idea, que quieres plasmar, en la realidad, también en cinco meses, mira Capricornio, te están diciendo, otra vez lo mismo, eres una persona, que no soportas, la autoridad, puede que tengas miedo, a la rutina, y la dificultad, y tengas dificultad, a la hora de seguir las normas, pero te están diciendo, que te diriges, hacia un trabajo, en el que vas a disfrutar, de una verdadera, libertad organizativa, es lo que te gusta a ti, la independencia, o un trabajo, en el que puedas trabajar, de forma más, autónoma, más independiente, y eso, lo vas a apreciar, ahora puede ser, que estás en un trabajo, que no te sientas libre, no te puedes organizar, a tu ritmo, puede ser también, con los horarios, los horarios, no se adapten a tu, a tu gusto, con tus hijos, tienes que recogerlos, en el cole, o no te de tiempo, los horarios, a pasar tiempo con la familia, o a disfrutar, de tu tiempo libre, contigo mismo, con tus hobbies, pero los guías, te están diciendo, Capricornio, que, bueno, el siguiente trabajo, que vas a conseguir, en cinco meses, que sí que va a ser posible, porque si no, te vas a agobiar, ya te estás sintiendo agobiado, como hemos visto, las cartas del, del totem oso, que ya llevas, estás, desde hace mucho tiempo, estás aguantando mucho peso, en el trabajo, puede ser que estés muy estresado, así que, bien, esta carta es muy buena, en cinco meses, Capricornio, no hace falta, no hace falta que trabajes por tu cuenta, igual, necesitas hacer un cambio, en el trabajo en el que estás, o un trabajo en el que, tú mismo puedes organizarte la agenda, y te sientas más libre, y eso te va a ayudar mucho, a realizarte personalmente, a estar más motivado, porque eres muy dinámico, y para mantenerte, arraigado en tu vida profesional, debes actuar por ti mismo, así que, en cinco meses, o a partir de cinco meses, desde ahora, desde enero, va a haber un cambio, en tu vida profesional, muy bien, ahora vamos con la opción dos, cuartos de rosa, opción dos, el soldado de luz, en junio, te dicen que para junio, te dicen que tu vida está relacionada, tu vida, tu misión de vida, perdón, está relacionada Capricornio, con ayudar a almas desamparadas, para ello, te tienes que conectar, con tu fuerza interior, puede ser que hayas vivido, una infancia muy difícil, muy complicada, pero tu alma, ha escogido a esa familia, en la que, debiste superar situaciones, muy difíciles, antes de poder conectarte, con tu fuerza interior, así que tu misión de vida Capricornio, es ayudar a personas, que o bien son muy jóvenes, o bien llevan una trayectoria vital, muy difícil, desde muy pequeños, y te dice que sí que, que allí donde te encuentres, pero la primera persona, a la que debes ayudar y cuidar, y mimar es a ti mismo, así que tienes que darte un descanso, y los guías, te están diciendo, que el mes de junio, va a llegar cargado de grandes noticias, para tu vida profesional, este mes de junio, te va a permitir, entrar en una energía de sincronías positivas, relacionadas con tus proyectos, también te dicen, que pienses, te dicen los guías, en todo lo que ocurrió, en tu vida profesional, el pasado mes de junio, o sea, el junio del 2022, piensa a ver, qué te pasó, el junio del 2022, relacionalo, con estos momentos de tu vida, así vas a obtener, respuestas, te confirmará, o te desmentirá, la pertenencia, de la dirección, que has tomado, en el plano profesional, y este mes de junio, te va a conectar, con la libertad, lo que estábamos hablando antes, la libertad, de horarios, para organizarte la agenda, libertad, en tu trabajo, que puedas, realizar algo que te gusta, con lo que estés contento, bueno, y vamos a ver ahora, la opción 3, opción 3, amatista, protección, 9 meses, te dan 9 meses, de aquí a 9 meses, vamos a ver, te están diciendo los guías, por favor, que no seas brusco, cuando tomes una decisión, relacionado con la vida laboral, que no te precipites, porque estás al comienzo, de una etapa de transición, transición interior capricornio, y esta etapa, te va a aportar, una energía renovada, a tu vida profesional, todavía te quedan estos 9 meses, antes de ser tú mismo, por completo, y poder recoger esos frutos, que tanto esperas, de tus esfuerzos, estos 9 meses, no van a ser de aburrimiento, de estancar, o de estancarte, sino que vas a vivir, y sentir cosas muy importantes, en tu vida, son etapas capricornio, vas a atravesar esta etapa ahora, que es muy necesaria, para conseguir ese futuro éxito, bueno, pues me alegro mucho capricornio, la verdad es que, estas cartas son muy motivadoras, y te dan mensaje en concreto, de cuánto, de cuánto tiempo vas a conseguir, tus logros, todo esto también, es una guía, luego depende de las decisiones que tomes, el esfuerzo que le dediques, el tiempo que le dediques, igual te dicen que 9 meses, pero si, si no le has dedicado el tiempo suficiente, si sigues algo medio de estresado, pues igual lo rindes igual, que si te tomas un relax, un descanso, te haces una sanación, y tienes tiempo de disfrutar, de descansar, una o dos veces a la semana, porque eso es lo que te va a potenciar, que estés bien, que estés equilibrado, y armonizado, y puedas trabajar, eficientemente, bueno capricornio, pues espero que te haya servido de ayuda, mi tirada de este mes de enero, me gustaría si te han resonado los mensajes, que me escribieras un comentario ahí abajo en la cajita, y si te ha gustado que me digas un like, y sobre todo suscríbete por favor, porque con eso, te llegarán las notificaciones de los próximos vídeos, y a mí me ayudará también a crecer el canal, y si necesitas algún consejo, alguna guía, una terapia de sanación, una terapia de sanación y guía espiritual, yo trabajo con Rosa de Bantina, principalmente, aunque también hago otras técnicas, como Reiki, Tameana, meditaciones grupales, si necesitas cualquier cosa, me puedes escribir a mi email, se lo dejo ahí abajo en la cajita, de descripción, y también tengo las redes, tengo mi Instagram ahí abajo, donde puedes ver las tiradas, los mensajes también para los signos, para este mes de enero, así que muchas gracias Capricornio, por seguirme, te mando un gran abrazo de luz, muchas bendiciones, que estés bien, namasté. Gracias. 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 Gracias.